Vamos empezando, creo que la mayoría estuvieron en el encuentro, encima no me equivoco, si no me equivoco, acá Richard, vos no habías estado, y Micaela, creo que son los únicos dos que no estuvieron, para más o menos darle un inicio y darle un pie a Marcos, por qué hacemos esto, para poder conocer un poco más la obra de Tolkien, desde donde quizás es menos conocida. Que es, desde los relatos breves, que son estos cuentos que estamos abarcando con estos encuentros, y poder conocerlo desde otro lugar, que no vamos a ver en una pantalla en el cine, no vamos a ver hecho película en nuestras casas, no vamos a ver en cualquier lugar que se lo abarque así, más superficialmente, con más por ahí publicidad, si se quiere ver, sino que vamos a abarcarlo por otro costado, que no está tan atacado. Y qué mejor que hacerlo juntos, con varias personas que queremos todos profundizar un poco más sobre el mismo relato, y claramente sobre el mismo autor. Por eso la idea es, bueno, que uno venga con el cuento leído claramente, si uno no lo leyó, algo se puede llevar, claramente, pero lo aprovecha mucho más habiendo leído. Una recomendación que les vuelvo a hacer, también a los que estuvieron la vez pasada, que salió muy bueno el encuentro, es la participación. El encuentro depende de que nosotros vayamos charlando entre nosotros, y con Marcos, que claramente es el que va a tener la voz principal en el encuentro. Marcos hizo una lectura, él es especialista en Tolkien, está haciendo una tesis, bueno, si no lo es, lo está haciendo, está muy cerca. Él es profesor de filosofía, está haciendo una tesis sobre Tolkien, es decir, que al menos más que yo, lo leyó, lo conoce, lo profundizó. Entonces, él es el que va a tener la voz cantante, en este acercamiento que hacemos de la obra, que no es algo desde la estructura literaria, de conceptos vacíos, aplicados a la obra, sino desde lo que uno lee y ve de verdad en la obra, de cosas que le generan interrogantes, cosas que puedo relacionar con la fe, o con alguna otra cuestión filosófica o simplemente profunda en su vida, y en base a eso nosotros ir charlando. Marcos, él ya tiene una serie de temas señalados, y la idea es que nosotros sobre eso, que él lo va diciendo, también podamos aportar otras cosas, podamos preguntar, podamos ir al pasaje, no sé, pensar en esto, tal cosa, tal cosa, y ahí otro va a responder, y ahí va a ser que le encuentro realmente este bueno y de más frutos. Así que, bueno, no te salgo más tiempo, Marcos, todo tuyo. Perfecto. Muchas gracias Asto por la presentación, y bueno, muchas gracias a todos por haberse unido nuevamente a este segundo encuentro de los cuentos de Bilbo. Me encanta porque, como les decía, me hace sentir que soy Bilbo y eso me pone contento. Bien, en esta oportunidad, el cuento que nos va, que nos compete, digamos, que vamos a analizar, es el de Egidio, el granjero de Ham. En muchas ediciones está junto con el del herrero de Watton Mayer, así probablemente lo tengan ahí juntos, uno, generalmente lee uno y después el otro, porque tienen un tono parecido, pero no tanto. ¿Por qué? Porque es un relato corto, es un relato, dentro de todo, con una estructura sencilla, es un cuento, ¿no? En cuanto a género, pero si lo comparamos con el caso del herrero que vimos la vez pasada, el herrero tiene un tono mucho más como solemne, profundo, ¿no? Que es más como meditable muchas cosas de las que tiene. Y este cuento es mucho más, tiene un tono más ligero, más festivo, es gracioso. Yo, leyéndolo estos días, nada, le largaba la carcajada porque realmente está muy bien armado y tiene una dinámica que realmente es divertida, ¿no? Pero el hecho de que sea más ligero, ¿no? De tono y más, sí, no sé, ágil en algún sentido, eso no quiere decir que tenga menos profundidad, ¿no? Y que no pueda ser analizado así como hicimos con el otro, ¿no? Tiene, tiene, tiene varios puntos que vamos a ir comentando y destacando. Como decía Astor, la idea de este encuentro es que sea un encuentro dialogado, ¿no? No que yo simplemente esté hablando así cual conferencia, sino que a los temas que vamos a ir tocando, cada uno de ustedes, o sea, no es necesario que todos hablen en cada parte, ¿no? Claro está, pero que si justo se les ocurre algo o leyeron o tienen anotado algún apunte o algo del libro en ese momento, poder compartirlo, ¿no? La idea es poder enriquecer el análisis del cuento y de Tolkien en general entre todos. Así que, desde ya que más que bienvenida su participación. Muy bien, hacemos una breve recapitulación de cómo es la trama, ¿no? El argumento del cuento. Tenemos a Egidio, ¿no? Que es un granjero justamente como el título lo indica, en un pueblo de un reino más o menos, sí, pequeño, ¿no? Destaca justamente que era en el momento en que la isla de Bretaña estaba dividida en pequeños y numerosos reinos, ¿no? Y es una persona de una vida normal, se desempeña bien, tiene a su mujer, a su perro, Garn, que es un personaje que tiene su protagonismo, ¿no? En el cuento. Ahí está el PowerPoint que nos va a acompañar. Es una gentileza de Cecilia, acá presente, así que gracias a ella tenemos este fondo temático. Bien, decíamos entonces, Egidio es una persona que desarrolla, digamos, su vida, sus tareas con normalidad, es un hombre sencillo, rudo, ¿no? De pocas pulgas, ¿no? Y, ¿cuál es, digamos, el evento desencadenante de toda lo que es la historia? Bueno, esto de que aparece un gigante por ahí dando vueltas y como le destrozó todas las cosechas a Egidio, ¿no? El perro empezó ahí a molestar, ¿no? Socorro, 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 bueno. Y Egidio le dispara y el gigante se va, ¿no? Se ahuyenta. Entonces queda, digamos, como una especie de pequeño héroe local, ¿no? Queda en alta estima. Entonces, después, un poco más adelante, ¿qué es lo que va a suceder? ¿No? Aparece el tema al acercarse a un dragón, ¿no? Entonces, ¿no? Todo el pueblo que ya hacía muchos sueños que no había dragones, que los caballeros estaban ahí, llenó otra, no estaban medio oxidados, digamos, con el tema, se decide que vaya Egidio, ¿no? Ahí con el dragón. Y bueno, y ahí se desarrolla toda la parte interesante, la parte jugosa de la historia, que es la relación, digamos, que termina teniendo Egidio con este dragón tan particular, que es Crisófilax el Rico, ¿no? Entonces, bueno, para no... No sé si espoilear, digamos, sería la palabra, porque se supone que leyeron, pero dejémoslo ahí, por ahora, el tema, y vayamos directamente al análisis, ¿no? Para que esto tampoco se haga más largo de lo necesario. Muy bien. Ahí aparece esto, una serie de frases puntuales, ¿no? Del cuento que yo separé para poder comentarlas y usarlas de disparadores, ¿no? Va a haber alguna que otra cosa que yo voy a agregar que ahí no está, pero son frases que a mí, por lo menos particularmente, me llamó la atención, me parecieron significativas y que tiene, digamos, bastante como para comentar. La primera es esta, ¿no? Que dice en las primeras páginas, cuando describe todo cómo era el ambiente donde vivía Egidio y lo que era ese reino, dice, aquella no era época de prisas ni ajetreos, ¿no? O sea, ya le da un tinte muy de lo rural, de lo sencillo. Yo, por lo menos, no puedo dejar de relacionar, ¿no? En cierto sentido, todo lo que es Egidio y su pueblo, con lo que es la comarca, ¿no? En el Hobbit y en el Señor de los Anillos. Tiene parte de eso. Si bien no es idéntica, pero tiene esto de gente sencilla, que está en sus cosas, no le interesa mucho el mundo de afuera, ¿no? Y no le gusta andar apurado. Hasta que de repente les cae un problema de afuera y tienen que ver cómo lo resuelve, ¿no? En ese sentido, para mí es bastante parecido. Entonces, ¿qué dice acá después de esto, del tema de las prisas? Dice, la gente hacía su labor sin apresurarse y encontraba tiempo tanto para hacer un montón de trabajo como para charlar largo y tendido. O sea, esto es algo que para Tolkien particularmente era fundamental, y creo que lo sigue siendo para nosotros hoy en día, ¿no? Esto de la locura y la vorágine que tiene el mundo moderno. De todo ya, todo rápido, estoy con el trabajo y después me subo al auto y voy corriendo y tengo el médico y después la presentación de qué sé yo qué cosa y todo así. Y al final uno, en vez de trabajar para vivir, termina viviendo para trabajar, ¿no? Entonces, acá, Tolkien lo que hace justamente es contraponer esto. Él, si hay algo que tenía, digamos, muy característico, era esa nostalgia por la Inglaterra más rural, ¿no? Más sencilla, no industrializada, que le tocó vivir en su infancia y que después, con el correr de los años, eso fue cambiando. Entonces, muchas veces, en sus obras, y este es un caso, desliza, ¿no?, esa consideración. No como una, necesariamente como una crítica de lo nuevo, sino más que nada como una revalorización de lo que se está perdiendo, ¿no? Y de las bondades que eso tenía. Entonces, por eso me parecía que, como para iniciar y meternos en tema, este comentario que hace acá no es menor. Digamos que a la gente le da importancia a charlar, a estar con el otro, ¿no? A compartir. Hoy por hoy, digamos, se hace muy difícil y no está, digamos, tan incentivado el compartir. Por ahí sí, está incentivado en démona en la pera todos juntos, ¿no? Pero eso no es compartir precisamente, ¿no? Eso es otra cosa. O sea, compartir es, bueno, lo que estamos haciendo acá, ¿no? Si bien, bueno, por todas las circunstancias, ¿no?, tiene que ser virtual, parece que es parte de lo que hacían los habitantes de acá, de esta región, ¿no? Así que esto me parecía muy interesante la parte del principio. Bien. Con esto no sé si hay algún comentario o algo que quieran decir. Pónganse ahí como puso Astor de iran la palabra, no sé, levanten la mano o algo, y él les da la entrada, por si quieren comentar cosas. Ahí no, no, tampoco están tan estructurados, digo, por ahí si Marcos está en el medio de desarrollando una idea y yo quiero hablar, bueno, pongo, pido la palabra ahí, si ya es un espacio así que Marcos da para hablar, hablen libremente. A mí se me ocurría, Marcos, que Egidio es, hablando así un poco en criollo, hablando sencillamente, es un tipo común. No tiene nada de extraordinario como podría tener un héroe de alguna otra obra. Sí, yo creo que lo que tiene, digamos, de característico este cuento es justamente lo extraordinario de ser ordinario, digamos, ¿no? Bueno, Chesterton tenía una frase parecida a este sentido que supongo que vos, Mr. Chesterton, tendrás más, digamos, en mente, pero decía algo por el estilo, ¿no? No hay nada más extraordinario que una persona, que un hombre ordinario, una mujer ordinaria, ¿no? No sé, amándose en una familia, una cosa por el estilo. No la tengo textual, pero es algo así como que no hay nada más extraordinario que un hombre ordinario con su mujer ordinaria y sus hijos ordinarios. Claro, una cosa así. Bueno, y acá es una reivindicación del ordinario, no en el sentido despectivo a la palabra de hoy, qué ordinario esto, sino al contrario, de una persona que no se destaca por nada en particular, es un hombre común, como la propaganda de Quilmes de Darín, pero que justamente está, digamos, la posible heroicidad que pueden tener atrás una persona normal y que de repente, pum, le cae una aventura y tiene que ver, bueno, y ahora cómo hago, ¿no? Y este tono se va a permanecer y se va a repetir mucho, digamos, a lo largo del cuento. O sea, como pudieron ver, es un cuento un poco más largo que el anterior que analizamos, ¿no? Tiene un poco más de descripción y vidas y venidas. Bueno, yo quería comentar. Sí, cómo no. ¿Me escucha? Perfecto. Bueno, quería decirte que te habías metido en mi cabeza o yo me metí en la tuya con la de gente tranquila, ordinaria, porque es lo primero que subrayé cuando lo estaba leyendo. Y en eso creo que se parece mucho al cuento anterior, porque algo que dice allí es, la gente era tranquila y le daba tiempo al trabajo, pero tenían tiempo para hablar, era importante para ellos. Y también esto que dice sobre que la sociedad hoy día es todo lo contrario, ¿no? Se vive para trabajar, uno es esclavo del trabajo, del dinero, de generar bienes, y se ha perdido mucho la familiaridad. Entonces, eso a mí me, bueno, me pareció muy certero y también muy bonito tratar de regresar otra vez a esa época, al menos en el hogar, en mi staff. A ver, uno trabaja porque tiene una vocación y la vocación es parte de uno, pero no es completamente uno. Hay muchas más áreas que tenemos que, obviamente, que tenemos que formar, y en el caso de la vocación, más importante sería la facia, ¿no? La vocación para servir a otros, y no sirve a otros para relacionarse con otros. Exactamente. Eso me llamó mucho la atención. Sí, no, es muy interesante lo que comentaba Laura. Acá Magda ponía lo mismo, que también había subrayado la misma frase en la misma parte. Evidentemente es algo que sí, que hace ruido cuando uno lo lee, porque sí, uno no puede dejar de notar ese contraste. A mí me parece, digamos, que la clave está, digo, desde mí, y me parece que Tolkien, digamos, pensaba lo mismo, así como Louie, Chesterton, ¿no? Y toda esta buena gente que nos gusta estudiar y analizar. No vivir de una manera nostálgica por lo que ya pasó y que todo tiempo pasado fue mejor, porque eso, digamos, no ayuda, termina siendo como una visión pesimista, pero lo que sí hay que hacer, que valorar, es el espíritu que está detrás, digamos, de todo esto, ¿no? Esa forma de vivir. No hace falta volver materialmente a la Edad Media y andar todos vestidos, ¿no? Con armadura y espadas, digamos, necesariamente, por más que a más de uno de acá nos gustaría, ¿no? Y a veces parece que fuera necesario, pero el punto es, digamos, no vivir eso así, digamos, materialmente, sino, como decías vos, desde lo interior, ¿no? Desde lo espiritual, esta cosa de decir, bueno, vivimos en el mundo moderno, no podemos salir, o sea, es nuestro mundo, es nuestra época, ¿no? Y a nosotros nos toca ser nosotros hoy y aquí, digamos, donde está cada uno. Entonces sería medio, digamos, poco realista, ¿no? Esto de decir, no, no quiero en realidad, ojalá hubiera nacido en otro lado, ¿no? Nacimos acá y nos tenemos que hacer cargo del lugar donde estamos. Pero, justamente, estando en el mundo, pero sin ser del mundo, ¿no? Como diría, ¿no? Ahí en la Biblia, ¿no? Entonces, la clave es esa. Recuperar ese, como comentaba la vez pasada, ese resplandor, digamos, de las cosas, ¿no? Maravillarnos, digamos, por todo esto, compartir, tener la familiaridad. Yo creo que eso, eso todo se puede. Fíjense, nosotros estamos acá todos reunidos de manera virtual, ¿no? Esto Tolkien no se lo hubiera imaginado ni por casualidad. Es más, le hubiera parecido una locura, seguramente, ¿no? Porque era bastante resongón con todo el tema de la tecnología. Pero bueno, gracias a esto estamos acá y le estamos dando un uso para poder acercarnos a él. Entonces, se puede ser moderno temporalmente, pero ser clásico interiormente, ¿no? Me parece que la clave está ahí y este cuento, digamos, el espíritu que refleja, a mí me parece que va por ese lado. Sí, bueno, y otra cosa que también resuena en esta frase es el disfrute de lo sencillo, ¿no? Exacto. Que me parece que también se muestra mucho en El Señor de los Anillos, en el Hobbit y en el cuento anterior. El disfrutar de lo sencillo, o sea, eso de la vida ordinaria, de lo que hago hoy y ya está. Sí, o sea, que lo importante pasa por hacer bien las cosas que parecen no importantes, digamos, como decíamos antes. Lo extraordinario es hacer bien las cosas ordinarias. Y eso es lo que termina, como le gustaba decir a Tolkien, ¿no? Ennobleciéndolo a uno. Él decía, considero particularmente conmovedor el ennoblecimiento de los humildes, ¿no? Me parece que el caso de Egidio es así, es tal cual. Porque de ser un granjero, bueno, justamente se ennobleció, bueno, nuevamente debemos exteriormente, porque llegó a ser conde, príncipe y después rey, pero también interiormente, ¿no? Digamos, creció en lo que podríamos decir estatura moral, ¿no? Bueno, o sea, vieron que este pequeño regnocito daba para mucho, ¿no? Eso es lo que tienen estos cuentos. Muy bien. Yo después, siguiendo con el libro, digamos, me adelanté bastante porque hay toda una parte intermedia, a ver, que claramente está buena, interesante, tiene cosas también graciosas, ¿no? Pero que es toda la parte del gigante, ¿no? Del perro ahí, digamos, ladrando como loco, las idas y venidas, cómo lo hacen ahí una especie de héroe local, etcétera. Hasta que, digamos, aparece lo importante, ¿no? Que es el tema del dragón, ¿no? Cuando aparece Crisófila Axelrico y está dando vuelta por ahí y hay que ver qué hacemos nosotros, que somos unos tipitos comunes, mientras ven que el dragón avanza, se come al párroco del pueblo vecino porque lo quería convertir y qué sé yo, digamos, tiene todos esos guiños que realmente para mí son geniales, ¿no? Yo creo que podríamos estar horas hablando de varias de estas cosas. Eso que decía el párroco, que le decía al dragón, digamos, que se aparte de los caminos del mal y se lo comió. Y claro, decís, no pasa por ahí, digamos, el tema de la conversación. A veces tenés que luchar, a veces tenés que escapar y eso es lo prudente, no andar, digamos, predicando ahí en el medio de Mordor, digamos. Eso no resulta, digamos, no es lo más adecuado, ¿no? Acá, bueno, Tolkien justamente lo pone de una manera cómica, al punto que uno, en vez de tener lástima por el pobre párroco, le causa gracia, ¿no? Pero está hecho por eso, ¿no? Y ahora, por el contrario, al párroco acá de Ham lo muestran como mucho más juicioso, formado, ¿no? Que es el que también lo ayuda a Egidio a poder, sí, terminar enfrentándose con el dragón. Me parece que eso es lo interesante. Bueno, ¿qué es lo que pasa, digamos, en este momento? El rey, ¿no? El rexet basileus, ¿no? Con todos esos títulos pomposos que tiene en latín este buen hombre, ¿no? Que eso también es algo que después vamos a comentar un poco, ¿no? El rey se entera de todo esto, ¿no? Y la gente, digamos, dice, tenés que mandar a los caballeros porque si no, este dragón va a terminar de destruir todo, se viene destruyendo pueblo tras pueblo. Bueno, entonces el rey ahí manda a todos sus caballeros para que vayan, pero ¿qué hacen? Lo mandan adelante a Egidio, digamos, porque era el héroe lo que hay, los caballeros no tenían ganas de nada. Y acá pongo esta segunda frase, ¿no? Que está ahí, que me pareció, digamos, realmente muy expresiva, ¿no? Decía, sus caballeros comentaban la última moda en sombreros, ¿no? O sea, fíjense la imagen ridícula de esto, ¿no? Se imagina ahí el caballero todo engalanado con la armadura brillante, todo pomposo y qué sé yo, y hablando de la última moda en sombreros, cuando estaban ahí tenían que ir a matar a un dragón. O sea, totalmente en otra total. De nuevo, acá está este tema de el achanchamiento, digamos, que conlleva el hecho de, bueno, en este caso sería la vida de la corte y de esto, y de terminar dándole más importancia a las formas que a lo realmente, a lo que está en el centro, lo importante, lo material, digamos, en un buen sentido. Es como que, sí, el caballero todo muy bien, con su armadura, con la espada, todo muy lindo, muy pituco, pero está hablando de sombreros, y del dragón, después cuando aparece no saben qué hacer. Y es Egidio justamente, siendo un granjero que no tenía, digamos, prácticamente ningún tipo de instrucción militar, que termina haciéndole frente, ¿no? Y, bueno, pues pasa toda esta circunstancia que vamos a comentar ahora. Pero, bueno, esta cosa de decir, hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto de lo ridículo puede llegar a degenerarse o apartarse uno de lo importante y centrarse en algo tan, digamos, poco importante como eso. No es que los sombreros no sean importantes, pero no era ni el momento ni el lugar, digamos, de hacer una cosa así, ¿no? Y ahí estaba Egidio, ¿no? Con su cota de malla ahí toda arremendada, ¿no? Ahí con... Que era una cosa bastante artesanal, haciendo ruido, como el cual cascabel, ¿no? Y es el que va ahí con su... Con la yegua torda, ¿no? Y se le planta al dragón, ¿no? Y, bueno, acá vamos a empezar a comentar de las partes, para mí, más jugosas, ¿no? Que son estas conversaciones, ¿no? Que van teniendo con el dragón, ¿no? Fíjense cómo empieza todo, que dice... ¿Estás por acá? ¿Me estabas buscando? No, ¿cómo te voy a estar buscando? ¿No? Yo estaba paseando por acá, no sé qué cosa, ¿no? De todas las... Si uno se pone a pensar, digamos, ¿no? En toda la épica que implica el cuento, ¿no? Es decir, no, el caballero radiante con el dragón temible, y de repente se ponen a hablar, digamos, como dos tipos que se encuentran en una esquina, ¿no? Este contraste es el que les digo, está presente todo el tiempo. Es... No es exactamente una ridiculización, sino es lo que podríamos llamar un análisis risible de la épica y de la caballería, ¿sí? Así, digamos, por lo menos yo podría resumir lo que es el espíritu de fondo, o por lo menos uno de los grandes temas centrales de este cuento, ¿no? Un análisis risible de la épica y de la caballería. Porque no es una crítica despectiva, porque está más que claro, digamos, que Tolkien valoraba y valoraba muchísimo lo que es la épica y la caballería. A ver, hizo una saga épica, legendaria, claramente, era algo que para él era valioso, y era experto en materia artúrica y en todo tipo de mitos, digamos, antiguos y medievales de varias culturas. Claramente le importaba y mucho y lo valoraba. Pero acá, digamos, muchas cosas parecen caer en ridículo. ¿Pero por qué? Porque todo lo que parecía ser de la caballería en realidad no era. Son de todas formas vacías. Y lo que terminaba teniendo el verdadero espíritu de la caballería y de la épica son, digamos, las personas comunes que no tenían ni títulos, ni armas, ni formación, ni nada. Todo el tiempo está eso. Todo el tiempo. Bien. Acá, esto, me lo van a tener que perdonar, pero es algo que a mí me causó muchísimas gracias cuando lo leí ayer, porque no sé cómo será en el inglés original, digamos, toda esta conversación con el dragón debe ser bastante interesante verlo así. Pero cuando se presenta, el dragón dice, no, lo normal es que nos pasemos las credenciales, qué sé yo. Y Egidio dice, a mí qué me importan las credenciales, a mí me mandaron acá, a que yo te espante y no me venga con esa formalidad que no tiene nada que ver conmigo. ¿No? Bueno, ¿y qué le dice Egidio? Genial, dice, ¿podés quitaros de en medio, viejo bicho cornudo? No, no sé, para mí es genial, no digamos, más que nada, no sé, tiene muchas connotaciones eso, pero como diciendo, dejame de hinchar y salir de acá. No sé, yo estaba a la carcajada leyendo esto la vez pasada. Bien. ¿Qué es lo que pasa entonces acá con el dragón? Tienen un pequeño enfrentamiento, él tiene la espada que le había regalado el rey, ¿no? La espada Tajarrabos, que había resultado ser una espada de un héroe legendario, ¿no? Que el párroco le ayuda a darse cuenta de eso. Entonces, que era una espada que tenía como cierta magia, digamos, no sé, se desenvainaba sola cuando el dragón andaba cerca y ayudaba a Egidio a ser más, más, digamos, mejor luchador. Entonces, gracias a la espada esta, Tajarrabos, que de hecho es un nombre bastante gracioso, ¿no? El nombre que tiene una espada, una espada mágica, Tajarrabos, digamos, cortacolas, digamos, ¿no? No es muy épico el nombre, pero de nuevo, todo, todo está, digamos, enmarcado en este contraste, ¿no? Entre lo que parece ser y no es y lo que no parece ser y es, ¿no? Eso, ¿Y qué es lo que termina siendo Egidio con el dragón? Cuando, digamos, lo hiere, entonces se persiguen, ¿no? Entonces, como que lo obliga, digamos, a, a, a que dé su tesoro, digamos, ¿no? En reparación por todo el daño que había hecho. ¿Y qué termina siendo? Terminan regateando, ¿no? Yo me imagino esto, digamos, de un granjero ahí vestido todo estrafalario con, con esta cota de malla extraña, un yelmo, ¿no? Con un sombrero arriba, que es de yo, y un dragón gigantesco, como dice todo el tiempo, de antiguo imperial linaje y, con dos bolsas de moneda y un par de anillos, ¿estamos bien? ¿Y qué hizo? Eso no es nada, empecemos de nuevo, ¿no? Bueno, dos bolsas de oro y también un collar para los perros, porque estaba ahí el perro que quería también lo suyo, y el dragón que hace todo, todo este acting, ¿no? Digamos, ay, me van a arruinar, qué sé yo, así no voy a poder, ¿no? Diva total. De nuevo, todo esto que uno no se lo, no se lo espera ni por casualidad, pero, que está muy bueno, porque lo que lo ayuda a Egidio, siendo un hombre común, es justamente su sentido común y su astucia, ¿no? Su astucia porque estaba acostumbrado a regatear por los negocios y no se hacía mucho drama, digamos, por las cosas. Entonces, de nuevo, yo lo que veo es una valorización de la virtud, de la, sí, de la simpleza, pero simpleza no en el sentido de ser un chato, ¿no? Sino de la simpleza de no ser enroscado, de poder analizar, digamos, cada cosa como es y no darle más vuelta y resolverlo. Por eso es que Egidio después termina llegando a, ¿no? A rey, a rey del pequeño rey, ¿no? Bien. Esta próxima frase que puse acá, que es más larguita, a ver, acá hacen una, un comentario por texto. Perdón, no te quería interrumpir. No, no, está perfecto, sí. No, pensaba que, creo que es como algo que se sostiene en Tolkien, esta cuestión, bueno, sabemos que para él el lenguaje y los lenguajes eran tan significativos y pensaba justo en este encuentro de Gollum con Bilbo, la primera vez que se encuentran y que Gollum lo reta en esto de las adivinanzas y cómo Bilbo le termina ganando finalmente con astucia y picardía, o sea, no por su gran sabiduría ni por de repente características que tendrían los otros miembros de la comunidad, sino que le gana por esto, ¿no? Por la picardía y la labia, digamos. Exacto, es lo que acá llamaríamos la avivada argentina, ¿no? Esto de decir, poder ver ahí de qué lado puedo zafar y ahí aprovecho la oportunidad y saco ventaja, sí, es eso, en última instancia es eso, sí, ahora yo en el momento no lo había pensado pero es muy similar, ¿no? al tema de cómo está ahí en este caso con el dragón, bueno, Bilbo también con Smaug va a estar ahí y también tiene una conversación muy interesante en el Hobbit, ¿no? Muchos paralelismos digamos en cuanto entre las horas y sobre todo en el espíritu jovitesco ¿no? de Egidio y del pueblo de él, ¿no? Pero bien, es tal cual esto, gracias por la acotación. Les decía acá de la siguiente frase que yo seleccioné, ¿no? que dice la canción había sido compuesta en aquellos tiempos en que las batallas eran más frecuentes que los torneos, ¿no? Esto sucede cuando los caballeros están todos marchando ahí para, con Egidio para enfrentarse al dragón y están todos los más panchos sin pensar realmente en lo que tenían que hacer y de nuevo esto otra crítica fíjense las batallas eran más frecuentes que los torneos ¿no? antiguamente fíjense que una de las excusas que ponían los caballeros cuando el rey los mandaba a que agarren al dragón era no hay torneo como diciendo ¿cómo me vas a cómo me vas a llevar acá a la guerra acá como si lo pusiéramos en un ejemplo nuestro digamos ¿cómo voy a ir a la a la marcha digamos de pro vida del congreso si juega a la selección ¿no? escúchame al torneo importante y uno dice flaco ¿qué onda? no sé es como que hay prioridades y acá digamos estaba todo apuntado a la pompa al lucirse pero un torneo no deja de ser una batalla de mentira ¿no? digamos no sé es una exhibición pero al punto de que se había terminado convirtiendo en mucho más importante y de las batallas ya nadie ya nadie se acordaba y nadie estaba realmente entrenado o mentalizado para eso es como que había habido una época dorada de héroes eso pasó quedó digamos toda la forma el aura dando vueltas ahí pero el contenido no el contenido desapareció ¿y de dónde volvió a aparecer? ¿en el mismo lugar? no en el lugar menos pensado en esto en los humildes en los sencillos acá pone ahora el tema cuando Gio dice los hombres honrados no hacen un buen papel en la corte claro exactamente sí como diciendo que la corte digamos son todo una manga de sátrapas una cosa así lo que quiere decir pero fíjense y con esto me adelanto un poquito que de nuevo no acá no en el cuento no se está menospreciando el hecho de que haya un rey el hecho de que haya corte el hecho de que haya caballeros que haya insignias y todo lo que implica digamos esta épica caballeresca porque después cuando Gio es rey vuelve a haber caballeros surge la orden del dragón ¿no? que eran estos hermosos que estaban ahí custodiando el dragón y a partir de ahí se fundó digamos la nueva caballería o sea volvió la caballería no es que acá en el relato aparece como una especie de de desprecio a lo clásico y a lo épico y un digamos un clamor hacia la hacia la anarquía y el no sé liberalismo por llamarlo de alguna manera no, no, no justamente no es de nuevo volver al centro de lo que todo eso había hecho perder el sentido o sea todo lo rimbombante todo lo que recubre pierde el sentido cuando no está la esencia se convierte en fatuo digamos no 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 tiene nada que ver es más queda queda ridículo ¿no? como esta cosa los caballeros discutiendo sobre sombreros y sobre ceremonial y etiqueta ¿no? cuando están ahí con el dragón adelante dice ¿qué cuerno importa digamos de ahí y hay una frase que dice la yegua torda ¿no? de Gidio dice a la yegua poca le importaba digamos el protocolo porque sabía bien cómo era la distancia que había que tomar como diciendo me tengo que plantar acá o me tengo que ir o sea como que no no le importaba la discusión sino que con los pies bien en la tierra ¿no? eso nada esto se me ocurría con esta con esta frase ¿no? que tiene como un dejo nostálgico pero al mismo tiempo es un llamado a decir che ¿qué pasó con esto? ¿qué pasó digamos con la edad de los héroes que nos quedó todo el recuerdo oxidado y ¿y lo demás dónde está? bueno creo que da digamos para para pensarlo ¿sabes Marcos? que me de esto que estaba comentando de los caballeros que eran unos inútiles sí y al cabo me vas a acordar a una frase que nos repite mucho en el colegio militar que es que el pecho sea el que abrón el uniforme y no el uniforme el que abrón el pecho es decir que seamos más como Egidio y menos como los caballeros básicamente claro lo que uno ve con esto de los torneos de que ellos querían más torneos que batallas que ya casi no había era la gloria sin la batalla o sea rechazaban el sacrificio y solo querían el fruto de la gloria y Egidio no quería la gloria eso yo lo veo mucho en Egidio durante todo el cuento él nunca busca gloria nunca busca reconocimiento pero acepta la batalla que se le presenta sencillamente exacto o sea hace lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer y no no da más vueltas digamos al principio es como que exercito un poco porque por esto mismo ¿no? el tema de de la época como que él veía que todo eso ya estaba como pasó de moda y que veía al rey a todos sus caballeros ahí todos pomposos y él dice yo no tengo nada que ver con eso o sea yo quiero dedicar a mis asuntos y que lo demás no me hinchen pero cuando realmente vio que era un problema que lo tocaba él y a todo su pueblo digo bueno vamos a ver qué puedo hacer ¿no? el famoso que solemos decir a ver correte que me fijo yo ¿no? no sé muy bien pero vos correte que ahí yo más o menos le busco la vuelta creo que el espíritu de Egidio es un poco eso un tipo bien bien pragmático ¿no? no puedo dejar no puedo dejar pasar el hecho de que un detalle creo que es no menor que de nuevo me van a me van a hacer bullying por esto pero sí me encanta decir la palabra eutrapelia ¿sí? la voy a repetir hasta que me canse ¿no? de fíjense el amor de Egidio por la cerveza digamos y la gran resistencia que tenía ¿no? digamos todo el tiempo todo el tiempo está haciendo referencia que todos estaban brindando por la zona de tercera ya había por la cuarta por la quinta ¿no? digamos y todos los soluciones si festejara con cerveza si tenía que olvidarse algo con cerveza todo así un poco excesivo obviamente lo hacen porque era digamos un tipo digamos rudo pero o sea no tenía problema o sea es todo lo contrario ¿no? digamos que uno podría tener la imagen de un de un puritano ¿no? un caballerito todo afrancesado ¿no? ahí que que está viendo digamos que como se peina ¿no? como el príncipe este en Shrek ¿no? que lo hacen justamente así que tenía una cofia abajo del yelmo ¿no? y así con el pelo bueno una cosa así ¿no? y está Shrek ¿no? sería una especie de hibio ¿no? me dice déjame de hinchada salvo a la princesa listo chau vuelvo a mi a mi chocita ¿no? ahí en el pantano bueno tiene un poco de eso bien y después acá hay una una frase que me parece de lo más de lo más importante ¿no? que dice es una frase que dice que dice el perro ¿no? Egidio estaba ayudando a su propia suerte ¿no? muy interesante eso porque dice está hablando de la yegua de él dice la yegua con toda su sabiduría no hubiese comprendido aún la transformación de su amo Egidio estaba ayudando a su propia suerte y tras dos encuentros comenzaba a imaginarse que no habría dragón capaz de hacerle frente esto me parece que es realmente fundamental a la suerte hay que ayudarla a la fortuna hay que ayudarla yo siempre me acuerdo de una anécdota que contaba mi papá de un amigo de él era un empresario digamos naval un tipo con muchos barcos ¿no? y nada tenía mucho trabajo y la había ido muy bien y tenía un buen pasar ¿no? y que toda la gente ¿no? así conocida así o medio cargándolo o medio envidiosa decían ah vos qué suerte que tenés che mirá te fue re bien vos sí que tenés suerte mirá mirá todo y el tipo decía sí, sí, sí yo tengo suerte la suerte pasa acá por el muelle a las 5 de la mañana como diciendo tengo suerte porque yo estoy acá estoy acá me levanto temprano estoy todos los días estoy trabajando y estoy atrás de lo que yo quiero llegar y sí obviamente digamos que de esa manera es muy probable que uno le vaya bien pero porque de suerte no la suerte está digamos en todo el esfuerzo que está detrás entonces acá es y Dios verdad tenía tajarrabos tenía digamos su espada mágica que lo ayudaba pero tenía suerte porque la buscaba porque iba porque iba adelante si él se hubiera quedado quieto la espada no iba a moverse sola él él siempre dice como que le apuntaba al dragón o la agitaba y después bueno la espada justo encontraba la manera de dar un golpe certero pero pero había que moverla ¿no? o sea si uno no no mueve la mano la espada no va a hacer nada sola entonces esto me parece central el tema de una consideración así sencilla y profunda de lo que es la suerte a la suerte hay que ayudarla ¿no? y Egidio pudo ir adelante justamente por esto ¿no? porque se tuvo mínima confianza digo bueno tengo la espada esta espada antes me fue bien si lo hice antes ¿por qué no lo puedo hacer ahora? bueno vamos a ver con el bicho este pum y le termina saliendo bien ¿no? entonces me parece me parece muy muy significativo ¿no? esto no sé si acá querían comentar estoy hablando muy mucho y muy seguido yo así que si quieren comenten no, nada nos dejaste a todos a todos no vamos a ver lo que estás diciendo por eso bueno yo quería comentar algo que anoté también sobre que Egidio parece un hombre que como que todo lo que sale o sea no está en su control le fastidia ¿no? cuando dice hoy cierta reputación requiere cierta responsabilidad porque se estaba dando cuenta de que la suerte lo había llevado a tener cierta reputación por en su ciudad cierta reputación por encima de los caballeros y que algo que que decía siempre era que fastidio no quiero ir ¿no? ponía una excusa antes y luego de último bueno está bien lo resuelvo yo porque como nadie lo va a resolver él no sé si estaba buscando la gloria mejor dicho estaba buscando la tranquilidad ¿no? regresar otra vez a a la granja estar tranquilo el gigante había le había destrozado parte de la cosecha se había comido su vaca favorita y en eso no sabía qué hacer porque no se veía como si iba a enfrentar al gigante pero agarra una especie de pistola que no me acuerdo el nombre un trauco ¿un qué? un trauco ajá así y va sale y por pura suerte justo a proyectar al gigante ¿no? pero sale lo hace no se queda en la cama no se fue a esconder sino que fue a resolver el problema y eso me pareció interesante de su personalidad exacto es como que parece que volvemos siempre a lo mismo pero me parece que si volvemos siempre a lo mismo es porque realmente es algo que está presente de manera muy fuerte y que él adquiere que nos quede digamos de este relato ¿no? de que termina siendo héroe y termina termina teniendo honor y gloria digamos la persona que no busca el honor y la gloria sino que busca hacer lo que se tiene que hacer en el momento adecuado y por el hecho de hacer eso y de tener digamos un espíritu sencillo y desapegado entonces esa persona le va digamos al final este honor ¿no? creo que el tema va por ahí y que otra cosa que me parecía muy curiosa es que él llega a ser rey él llega a ser rey pero porque la gente le da el poder de ser rey es decir la reputación que él había ganado con la gente del pueblo y luego con la gente del reino es lo que hizo que la gente le empezara a repuntar honores y a aceptarlo como su rey porque ya el rey que estaba cobarde que mandaba a sus caballeros a hacer y ya los caballeros ni siquiera le hacían caso porque porque conocían Egidio exactamente sí eso del tema del gobierno que sea rey es muy muy interesante ¿no? el hecho de que como dice una parte del cuento que la autoridad del rey en esa zona era era nominal como diciendo sí esa autoridad pero no tenía poder real ¿no? concreto entonces acá cuando surge alguien que que hace méritos que sabe que cumple con su deber que ayuda a los demás que mantiene la paz y bueno que nos gobierne este ¿no? nos vemos diciendo el que el que el justo ¿no? sea el que por derecho tiene que ejercer el gobierno y no simplemente alguien por el hecho de tener títulos linajes y lo que sea ¿no? es el llegar a ejercer el poder por merecimiento propio y por digamos por la gente que así lo lo aclama y lo apoya también porque no es que se convirtió en un dictador no tenía el apoyo y la estima popular digamos para llegar a ser lo que fue todo de una manera muy natural no 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 forzada digamos pero pero también está el riesgo del envanecimiento que es la próxima frase que yo puse acá esto de cuando la gente lo aplaudía y estaba ¿no? ahí todo esto aparece y se comenzó a sentirse como un lord e hincharse como un pavo claro el tipo estaba se creía digamos que era campeón del mundo y lo era ¿no? en cierto sentido porque destacó de todo de todo el resto ninguno se quería hacer cargo pero aparece esto también de que está el riesgo digamos aún en la persona más sencilla y humilde de de creérsela ¿no? todos nos la creemos cuando hacemos algo bien aunque sea algo que realmente esté y que que uno merece digamos cierto reconocimiento pero qué difícil ¿no? qué difícil que es mantener una una verdadera humildad cuando todo el mundo está gritando su nombre muy difícil ¿no? merecido pero aún así tendría que haber conservado la humildad ¿no? y acá por lo menos en esta parte no pasó pienso perdón una cosa sí, sí perdón Néstor querés empezar no, pienso que en realidad a mí me parece una muy buena característica o algo o un punto muy bueno en el cuento cuando Gidio empieza como a creérsela un poco en el sentido de que es un héroe que no es perfecto todo el tiempo o sea es este héroe que también tiene caídas también tiene su parte como humana en el sentido de del atravesamiento del pecado digamos de decir incluso vos que venías también la venías rompiendo y eras sencillo eras humilde o sea eras como todo lo que queremos ser también te pasó esto que lo hubiera pasado a cualquier persona común y corriente e incluso un poco pienso que se va marcando antes en el resto de los caballeros y de los soldados cuando les va marcando el error ¿no? o sea cuando alguien va diciendo esta descripción de bueno se achancharon se quedaron como en el puesto tranquilos porque estaban re bien bueno pienso que está bueno también como la caída del héroe y demostrarnos que no era perfecto exacto sí eso está muy bueno como pone acá Mara lo del tema que le pasó ella con el tema de la cerveza que yo mencionaba hace un rato claro o sea como que está bien el tipo de la mozcilla pero se excedía digamos se pasaba ya era como que no era una medida prudente sino que se excedía un poco entonces eso creo que que tiene digamos el lado de de decir esto que comentabas vos recién el héroe no es perfecto digamos pero también digamos el como una parte positiva una parte negativa aquí voy como decir sos virtuoso perfecto pero siendo virtuoso tenés cuidado que te podés que te podés tropezar también o sea no te la creas pero pero también está muy bueno ver como un héroe una persona que es arquetípica que uno sigue también tiene falencias y tiene errores porque de esa manera se convierte también en un modelo más cercano y más fácil de seguir para uno porque todos somos en la vida ciudadanos de a pie digamos y todos queremos ser caballeros y a veces cuando vemos a los grandes caballeros de la vida uno dice wow pero esto es si es genial pero como hago yo este tipo era perfecto y no no era perfecto a veces cuando salgo no sé un santo muy santo o en todo caso el mismo cristo pero eso ya es otro tema pero hablando de personas digamos 100% humanas siempre había errores más o menos y a veces está bueno poder ver no para decir ajá te agarré mirá vos picarón te hacías el capo y mirá te encontré tirando a la basura bajo la alfombra no 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 por eso por el hecho de decir bueno si él se equivoco me equivoco y él fue héroe porque yo no ese es el tema es decir poner una imagen de heroicidad de heroísmo digamos simple atractiva noble pero asequible cercana digamos que es algo no es para para un elegir de nada así sino que es para para todos es para cualquier persona común eso creo que que es importante digamos poder destacarlo de de esto de esto que comentábamos recién te iba a decir Marcos no era un aporte tampoco tan sustancioso pero que me hizo acordar mucho esta parte a Sam cuando se pone el anillo que dice que se empieza a imaginar a él mismo un señor poderoso plantando jardines por toda la tierra media exacto incluso Sam que es como el San San más o menos incluso también se la creyó cuando la tuvo ahí cuando tuvo el poder puesto justamente con el anillo y es otra imagen que usa Tolkien para todo esto que estábamos hablando recién no más que eso sí 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 y está muy bien que lo nombre porque uno tiene bueno que acá habían pensado lo mismo y si no se nota que que el autor es el mismo y esto digamos que el más el más santo el más virtuoso todo también también se la amana también se equivoca y que está el riesgo de de creérsela y acá fíjense Sam digamos no en una cosa tan sencilla como hacer jardines pero se veía como un señor poderoso instaurando jardines no así en todos lados qué sé yo es para es interesante para hacer los paralelismos esto también me hace pensar digamos que se podría hacer una especie de lectura comparativa de cuentos así de Tolkien con otras obras y ver estas cosas en común te la tiro Astor digamos proyecto para Jester Tolkien no 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 sé son cosas que surgen acá de repente habrá que ver cuán posible es eso pero es lindo es llamativo poder ver este tipo de cosas también si está vos lo seguimos yo encantado ya saben con estas cosas me tiran la lengua y no paro así que y de hecho justamente bueno arrancamos un poquito más tarde pero no me gustaría ir mucho más de ocho y media así que vamos a apurar un poquito esta última parte bien próxima frase que puse acá bien cortita y contundente dame mi espada ¿no? esto es lo que dice el rey que siempre usaba como dice el problema ya estático ¿no? porque vos habéis ofendido a nos digamos porque nosotros determinamos que tal cosa y cuando vio que Gideon no le daba ni cinco de bola se olvidó de todo y le dijo dame mi espada dejame pinchar ¿no? como que se rompió digamos todo ese cascarón digamos pomposo y pretencioso que tenía a este muchacho ¿no? y fue a los bifes digamos le interesaba la espada ¿no? como diciendo cuando cuando las cosas están digamos se ponen se ponen calientes digamos y hay que hacer las cosas uno se olvida de todo el protocolo de la cosa y va a lo a la realidad a las cosas ¿no? por eso me parecía una imagen así que no no está puesto casualmente justamente porque el rey todo cuidado de repente se saca digamos ¿no? Egidio lo saca de las casillas ¿no? porque lo atiende ahí sentado lo más pancho en su jardín ¿no? mientras el otro viene ahí a querer ¿no? tener digamos toda parte de la gloria que en realidad se la había ganado Egidio ¿no? en el rey no le correspondía nada porque no había hecho nada ¿no? pero bueno de nuevo ¿no? toda esta contraposición bien después está la parte que ya lo mencioné ¿no? la orden de caballería nueva esto de que a Tolkien con este cuento no le interesa menospreciar a la caballería sino que le interesa renovar e ir a la esencia renovar cuál es la verdadera esencia de la caballería y poder mantener eso ¿no? entonces ¿qué hace? que los humildes digamos los verdaderos merecedores de la caballería sean las que la refundan y después sí no es que hicieron así lo más no, no fueron caballeros digamos con armadura capa y espada digamos ¿no? pero con un sentido de fondo digamos o sea en la forma y también en lo esencial eso eso me parece que es lo interesante y y después está esta última frase digamos que es la que cierra el relato antes del epílogo ¿no? que dice la vida transcurrió allí alegre y feliz mientras Tajarrados permaneció sobre la faz de la tierra y es es llamativa la frase bueno a mí por lo menos digamos me hizo pensar y no sé si tengo digamos la la interpretación que hay pero no me parece que sea casual que esto aparezca ahí al final ¿no? que la historia cierre de esta manera tan peculiar porque Tajarrados que era justamente bueno es una es una espada mágica ¿no? en cierto sentido podemos decir que es una cierta presencia de lo divino ¿no? lo mágico como vehículo de lo divino dentro del ordinario de nuestro mundo entonces que la vida permanezca feliz en la faz de la tierra ah bueno acá pone la obra que había pensado eso es que sí o sea que todo va bien pero mientras que uno ¿cómo podríamos decirlo traduciendo? mientras que uno acepte la gracia digamos ¿no? pero sin olvidar que la gracia supone la naturaleza porque de nuevo la espada no se mueve si uno no mueve la mano después sí la espada a uno lo ayuda pero primero hay que mover la mano pero también esto de que con la mano sola no alcanza a veces uno necesita este plus digamos que viene de afuera esta como decía Tolkien esta eucatástrofe ¿no? de decir algo más que intervenga y que termine ayudando ¿no? por eso me parece más que significativo ¿no? que termine cerrando este cuento con esta frase ¿no? bien después me quedaba ¿no? lo del tema de la pompa y el uso del latín puntualmente vieron que está todo está todo muy latinizado y de una manera muy arcaica pomposa ¿no? todo esto es interesante digamos ¿no? que Tolkien utilice el latín siendo él un digamos anglosajoso son de pura cepa ¿no? era profesor de eso y le interesaban sumamente las lenguas todo lo que tuviera que ver con su región sobre todo nada acá bueno esto que pone Laura de lo que comentaba recién sí que mueve las manos así nomás y la espada lo lastima certeramente al dragón digamos sí solo no hubiera podido no hubiera aguyentado nada pero con la espada sí ahí fue efectivo decía entonces con el tema del latín es interesante que lo use digamos así de esta manera si bien se sabe o no uno lo puede leer en la biografía de él que decía bueno ustedes saben que en la época que Tolkien fue al colegio bueno también un poco más cercano digamos todavía el latín era una una materia que se enseñaba digamos era como un aprender latín en el colegio en algún que otro colegio todavía se conserva esa noble y arcaica costumbre pero todo el que sabía aparte era una persona que tenía don para las lenguas entonces una vez que tenían que hacer una disputación en latín ahí con con otros compañeros como para él el latín le resultaba sumamente fácil digamos de dominar que hizo cayó vestido con con toga haciendo de cuenta que era un griego hablando en griego como representante digamos ante el senado romano para reclamar no sé qué cosa personaje total no fuera de serie para algunos días en el colegio porque le pintó para divertirse entró hablando en griego digamos uno lea latín uno que no sé yo por lo menos lo estudié algo de latín y en la facultad y cuesta un poco o sea uno no está acostumbrado y él lo manejaba y lo hablaba directamente o sea estas cosas que tenía que era que era un maestro no pero esto que usa el latín de esta manera para mí digamos refleja parte de esto de la 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 pompa vacía no la pompa vacía que tiene muchas de estas cosas y ojo no es que Tolkien despreciara directamente al latín sino lo contrario es había también una anécdota de que a él le tocó vivir bueno sus últimos años fue después de que se aprobó digamos la la reforma de la misa después del concilio vaticano segundo y se empezó a utilizar la lengua vernácula en cada lugar en reemplazo del latín y como Tolkien digamos era un tipo chapador antiguo y aparte era un viejo cascarrabia decía que cuando iba con los nietos a misa y tenía que responder en inglés él decía que respondía en latín a los gritos a propósito como para para embromar a la gente o sea lo valoraba lo valoraba como como lenguaje y como tradición de la iglesia también de la cual era muy amante y muy respetuoso pero bueno eso es lo que yo veo digamos en el idioma que ha utilizado en latín como forma de decir lenguaje culto pero vieron que después dice que se cambió por la lengua vernácula en el reino en el pequeño reino de Gidio está ese comentario diciendo dejamos de las pompas vacías de cosas que no se usan y le damos un sentido verdadero no sé eso es lo que yo puedo comentar sobre el asunto del idioma no sé si hay algún comentario o cosas que quieran decir sobre esto con el tema otro tema de la obra no yo tenía una cosa yo había interpretado distinto al final del cuento te muteaste ahí se sigue escuchando ahí estás ahí estás que en toda esta parte que decía que todo siguió bien y felizmente lo mismo dice mientras la espada estaba sobre la tierra yo lo que había interpretado es que cuando Egidio se murió como todo buen caballero y supuestamente rey lo enterraron con la espada y ahí empezó a dar problemas de vuelta o sea como bien de costumbre medieval se enterraría al rey con su espada o al caballero con su espada como vemos a Thor con la suya etcétera etcétera y en ningún momento nos da a entender que Egidio haya tenido hijos entonces no sé por qué yo pensé que a él lo enterraron con su espada y ahí necesariamente tiene que haber empezado a dar problemas sobre quién lo va a suceder en el trono del pequeño reino quién tiene problemas de disputa de sucesión de política de qué sé yo o sea porque te dice que viven bien y felices mientras la espada estuvo sobre la tierra mientras él seguía vivo claro y después de Pichoya empezaron los problemas es muy válida la interpretación que ha sido así y es muy probable que haya sido así porque si bien dicen que estaba que estaba casado todo pero en ningún momento no se habla de nenes no no hace ninguna referencia a hijos de ningún tipo ni tampoco de que haya nombrado una especie de heredero o no algún caballero o algo por el estilo nada como que le quedó a él y se hizo viejo decía con una barba hasta los pies y qué sé yo pero nada y es muy probable entonces que esto sí digamos siguiendo el estilo ¿no? que tiene la misma historia de esto de que lo hayan enterrado que cuando desapareció él desapareció con la espada empezó de nuevo las disputas sucesorias es muy probable y creo que es más que válida esa interpretación también está muy bien a mí con con esto que decían del final me hacía pensar tipo en el principio de la historia recién bueno me fijaba que una cosa así que me llama la atención es que al principio como que el gigante está ahí y creo que nada como que entró como dice que descubrió que estaba en una parte que no conocía después dice que Egidio como que sale por el campo pero después al final el que le termina avisando es el perro ¿no? entonces como que pensaba tal vez en la necesidad que tenemos de ciertos como acontecimientos puntuales que nos ayuden a empezar nuestra aventura y como no me parece que me parece que es a propósito que justo no se encuentren mientras estaban los dos de paseo ¿no? como que no es que la historia de veras y bueno estaba el gigante y estaba Egidio y se encontraron sino que no sé después por lo que entendí Egidio se va a dormir y el perro es el que le avisa ¿no? claro entonces tal vez como que pensaba no sé la necesidad que a veces tenemos de esa aventura para no sé llegar a a la gloria y el honor ¿no? y a cambiar el mundo que al final dice la faz de la tierra ha cambiado desde ese entonces entonces como no sé a veces esa aventura que necesitamos como que para empezar no somos nosotros los que nos damos cuenta que tenemos que arrancar de otro que nos diga o a veces como que nos llama a la puerta ¿no? tipo estamos durmiendo y viene y bueno y ahí arranca todo ¿no? y eso es el principio claro tal cual lo que decís y también es otra cosa que uno puede hacer analogía ¿no? con el tema del hobbit ¿no? por ejemplo ¿no? que Bilbo al principio no quiere saber nada si Madra tenés la palabra después Bilbo no quiere saber nada y es Gandalf digamos el que ¿no? el que toca la puerta le lleva a todos los enanos y lo mete en el medio de una aventura esa manera le da como dice él después un empujón y después bueno Bilbo sigue digamos esa aventura y vuelve renovado así que sí a veces uno está así como muy cómodo muy achanchado y hace falta que alguien lo despabile un poco para que se ponga en marcha pero después no deja de ser una decisión libre digamos ¿no? o sea tiene que ser alguien que a uno lo empuja un poco pero después uno tiene que decidir bueno voy a hacer esto ¿no? quiero hacer esto y por eso ahí se da un crecimiento en virtud de uno porque si fuera puramente obligado no tendría ningún sentido pero está muy bueno lo que decís y sí fue fue por el perro digamos ¿no? así que hay que darle hay que darle su su merecimiento a Gandalf bien también esto esto no sé pero me llama la atención que justo dice también como que en un hermoso día el gigante había salido después dice en una hermosa noche y justamente o sea es para el narrador ¿no? como un hermoso día o una hermosa noche pero para Egidio que lo despiertan y lo molestan como que no era una buena noche entonces también como a veces depende como uno mira la historia de su vida y las cosas que le pasan es como se como se predispone a la aventura ¿no? está muy bueno esto que decís y era algo que no en lo cual no había reparado y es cierto ¿no? es muy desde desde lo personal ¿no? de la perspectiva de cada uno no hay una como decir una receta ¿no? predeterminada ¿no? para la la aventura y el disparador de cada uno ¿no? sino que se da en cierto sentido en la en la medida ¿no? que uno tiene ¿no? entonces eso eso está bueno también acá están comentando sobre el Garni y la yegua que sí son personajes son personajes muy queribles digamos y que le aportan le aportan bastante al cuento y al estilo está muy bueno vos Magda ibas a decir algo ¿no? sí lo estuve pensando mientras decías me hizo acordar como que lo relacioné con varias cosas cuando vos decías lo de las prioridades en la parte que hablábamos de las batallas y los torneos y después lo que comentaba Laura de de que Egidio y Iba lo hacían quería compartir la frase que más me gustó a mí de todo el cuento que es cuando dice que después de que el perro le avisa que está el gigante ahí hinchando que se ha comido la vaca que quise ya y se está como preparando para ir a enfrentarlo ¿no? dice Egidio no se sintió ni audaz ni rápido dijese Agda lo que dijese pero estaba más preocupado por sus bienes que por su piel esa fue mi parte favorita de todo el cuento una frase que hizo pensar un montón de cosas claro él estaba más preocupado por las cosas que valoraba por sus bienes por su mujer su casa sus animales qué sé yo que por sí mismo que por a ver qué va a pasar a mí ¿no? y nada me encantó me pareció y que eso va a ser el verdadero héroe ¿no? le entregue el sacrificio así que bueno eso esa es la frase favorita sí está muy bueno yo no la no la noté pero tranquilamente podría haber estado en la selección que puse porque sí es verdad digamos le pesó más lo otro lo exterior a él digamos que lo del mismo es un acto de generosidad en última instancia la que lo hace salir ¿no? algo que voy a hacer para otros porque si fuera por él sí podría haber salido corriendo y salvarse pero le pesó como dice ahí mucho más lo demás sus bienes no solamente por lo material ¿no? sino también por lo afectivo ¿no? por lo importante era su casa su mujer su perro los animales su trabajo todo entonces dice no pará o sea yo puedo salvar mi vida pero si no esto va me va a destrozar mi vida digamos ¿no? todo lo que a mí me interesa entonces ¿para qué quiero sobrevivir? ¿no? si no tengo nada de lo que hace que yo sea yo ¿no? entonces está muy bueno digamos realmente es una frase clave porque es la primera vez que el grande de ese acceso sale y ahí se hace la fama por el gigante y entonces después pásalo al dragón ¿no? entonces se da se da todo junto así que sí buenísimo gracias Mada por la acotación bueno no sé si si por ahí alguien alguien más quiere hacer un último aporte si no Marcos algo más que vos quieras decir y podemos ir cerrando sí no por mi parte estoy hasta estos eran los puntos centrales que yo quería tocar después justamente me interesaba que se diera esto este intercambio que creo que hoy se dio bastante y me pone contento está buenísimo ¿no? y espero poder seguir manteniendo ¿no? este así este tipo de estilo de encuentros así que sí si alguno quiere decir alguna cosa más que se le haya ocurrido bienvenido a serla yo he tenido por ahí una última apreciación así ya también ir cerrando el encuentro que como la la sensación así en general que me deja todo todo el cuento todo el relato es que es una aventura con todas las letras y tomando una definición que hace Chester Tom previamente que si van ahí viene el chivo si van al perfil de arroba Chester Tom alguien está la frase que está la frase publicada es que una aventura es algo que por naturaleza viene hacia nosotros y es algo que nos incomoda y cómo empieza el trama con Egidio queriendo dormir y un perro que le está despertando para que vaya a expandir un gigante y Egidio quiere dormir no quiere salir a expandir gigantes es así lo que viene nos incomoda y lo aceptamos y nos encontramos con lo que venga o lo rechazamos y nos quedamos preguntándonos qué hubiera sido aceptábamos esta aventura eso me parece una enseñanza clave y una idea muy buena para que nos quedemos de que las cosas que se nos presentan como Dios es porque hay un fruto muy grande ahí para darse en el futuro me parece clave ese mensaje de la obra sí sí exacto y es esto está muy relacionado con con esto de hacerse cargo de lo que uno le toca en el momento ¿no? y a veces sí lo que le toca es algo que que incomoda que no es lo que uno elegiría hacer aunque sea en ese momento pero hay que hacerlo a ver surgió hay que ver cómo hacemos y me parece que Egidio eso lo personifica de una manera ejemplar ¿no? diciendo bueno yo que está tranquilo quiero dormir quiero tener con mis cosas pero no puedo tengo un dragón que está acá digamos hinchando la paciencia en el pueblo y bueno vamos a ver qué sale y termina siendo rey bueno entonces es tal cual es la la aventura resumida en poquitas páginas digamos y se me hace bastante argentino en las cosas también como bien dice bueno entonces marcos muchas gracias por estar nuevamente acá en el segundo encuentro por ser otra vez nuestro virgo para para ayudarnos a entender mejor este este cuento genial como todo lo que es que es genial y bueno muchísimas gracias a todos esta vez fuimos un poquito menos pero la verdad no por eso salió salió peor ni nada sino que estuvo la verdad muy bueno el encuentro gracias a todos los que estuvieron participando o bien callados la verdad ustedes son los que hacen al encuentro porque si hacemos una videollamada solo con marcos la verdad no tiene sentido la idea es que lo podamos compartir entre todos así que gracias también a ustedes por estar y hacer este encuentro bueno bien yo me sumo a los agradecimientos de Astor para todos ustedes la verdad que como les digo para mí este tipo de encuentros es un gusto y lo hago del mejor grado y poder digamos compartirlo así con ustedes ver que hay gente que que está en la misma que uno que quiere esto y que puede generar un espacio para para poder discutirlo y analizarlo comprenderlo mejor y darlo a conocer creo que es es muy valioso esto que que decía Tolkien con con sus amigos al principio lo que era la TCBS nuestra misión es mantener encendida esta esta luz ellos decían mediante el arte bueno por ahí nos toque un poco a nosotros en cierto sentido también mantener encendido eso que ellos veían que era tan importante que se mantuviera no seremos todos escritores o artistas lo que sea pero bueno aunque sea difundiendo y entendiendo mejor la obra creo que es una muy buena manera de hacer honor a esta a esta misión que es tan importante y tan noble así que bueno muchísimas gracias a todos a vos Astor por propiciar todo todo esto y bueno a todos los demás por haberse sumado y haberme aguantado durante uno y pico así que bueno muchos saludos buen fin de semana y gracias totales como si costara bueno adiós a todos y ya les vamos a estar avisando para el próximo encuentro porque todavía cuentos nos faltan para charlar y entretenernos un buen rato así adiós a todos adiós gracias a ustedes hasta luego que anden bien chau chau